La importancia de un titular poderoso. Tipos de titulares publicitarios que funcionan en la web donde la mayoría de las personas se equivocan con los titulares. ¿Cómo saber qué tipo de título escribir? ¿Qué aspecto tienen los titulares ganadores? Ejemplos del mundo real. Titulares de marketing en Internet 10 reglas de oro para escribir titulares poderosos. Conclusión Tu siguiente paso la verdad desnuda acerca de las primeras palabras. Titulares. ¿Por qué alguien escribiría un libro solo sobre titulares? ¿Por qué, en un anuncio impreso, el 75% de las decisiones de compra se toman solo en el titular? Si usted es erudito o científico, o simplemente escéptico, puede preguntar si estoy haciendo esa afirmación únicamente por mi propia experiencia o por pruebas científicas rigurosas. Aquí está su respuesta. Aunque sé que es cierto por mi propia experiencia, en el párrafo anterior estoy citando al legendario John Caples. Hizo esa declaración en su libro Métodos de publicidad probados. Y Caples, en caso de que no lo supiera, era el decano reconocido de eficacia publicitaria medida y rastreada de Madison Avenue. Tenía montones de investigaciones cuidadosamente compiladas y verificadas, basadas en pruebas publicitarias reales, para respaldar su declaración. Muchas personas pasan horas o días creando un titular para su marketing. Incluso entonces, a veces el titular no funciona. ¿Por qué? Porque generalmente se necesitan años de experiencia, que incluye los fracasos dolorosos, así como los éxitos gratificantes, para poder reconocer un titular que tiene una gran probabilidad de funcionar. Este libro hace algo que muchos de los mejores redactores publicitarios hacen en privado, y a menudo en secreto, para reducir el riesgo y, en muchos casos, asegurar el éxito de un anuncio o una carta. Toma titulares comprobados, que ya se ha demostrado que funcionan en el mercado, y los adapta a otros negocios específicos. Ningún otro libro tiene 297 titulares personalizados y listos para usar creados a partir de ganadores probados. En cada capítulo hay muchos ejemplos de titulares que funcionarán para anuncios, páginas web, cartas, correos electrónicos y postales para una variedad de negocios minoristas. Empresas de empresa a empresa. Empresas de servicios profesionales. Empresas de agente libre, oficina en casa, pequeña oficina. Y otros. También hay una explicación concisa de la psicología detrás de los titulares, que debe comprender para usar el titular y obtener los mejores resultados para su negocio. Por último, hay una plantilla para completar en blanco que explica exactamente cómo puede adaptar este titular a otras empresas. Cuando le dije a un amigo que estaba escribiendo este libro, me hizo una pregunta muy razonable. Mi primer instinto fue decir, no creo que sea un gran problema. Míralo de esta manera. Supongamos que todos comenzaran a decir hola o hola cuando vieron a alguien que conocen. Bueno, lo hacen, ya sabes. Y esas palabras son una forma tan efectiva de iniciar una conversación hoy como siempre lo fueron. Pero me di cuenta de que la pregunta de mi amigo merecía una respuesta más directa. Así que aquí está. Ahora, ¿a quién me refiero con, todos? Seguramente no todos los anunciantes. Muchos de ellos solo han perfeccionado el arte de perder grandes sumas de dinero, no el arte de escribir titulares asesinos. No, por, todos, me refiero a, todas las personas que se ganan la vida con los titulares que funcionan. Además de los especialistas en marketing de respuesta directa, que adaptan con éxito titulares probados y hacen fortunas al hacerlo, estas personas son escritores de titulares de portada para revistas de kiosco. Usan las mismas fórmulas para su trabajo que las que descubrirá en este libro. A continuación, se muestran algunos ejemplos aleatorios de titulares de portadas de revistas de un viaje reciente al kiosco. Revista. Titular y revista titular probado de este libro. ¿Cómo hacer que los viajes aéreos se muevan nuevamente? Tilde Newsweek. 10 cosas que se supone que no debes hacer. Tilde McAdict. Secretos para un cuerpo sexy. Tilde Marie Claire. ¿Cómo ganar amigos y influenciar personas? 10 formas de superar el alto costo de vida. El secreto de agradarle a la gente. 7 señales de que estás fallando como gerente. Tilde gestión de ventas y marketing. Danos 5 minutos y lo haremos. Dale a Abikini Body. Tilde shape el secreto para aprender cualquier tema. Reconoce estas 7 señales de alerta temprana de presión arterial alta. Dame 5 días, y te daré. Las revistas de kiosco dependen de las compras impulsivas de los consumidores para seguir siendo rentables. Los redactores de titulares deben crear suficiente interés y deseo para incitar a los transeuntes a que tomen una revista y la compren, o la revista dejará de funcionar. Es por eso que usan estas fórmulas probadas. Tenga en cuenta que ellos no usan el título original exacto, ni usted debería hacerlo, pero usan una variación. Eso es lo que usted también desea hacer. De hecho, cuanto más comercializada sea una publicación, más a menudo encontrará los viejos estándares en los titulares de la portada. Entonces, como puede ver, los titulares no se han gastado, funcionan tan bien ahora como lo hacían cuando se escribieron por primera vez. ¿Por qué funcionan? No lo sé, pero tengo una teoría. Los titulares probados funcionan porque el escritor del titular original, extrajo, palabras y frases de la charla corriente en nuestras mentes subconscientes. Las palabras y estructuras en estos titulares resuenan con la gente a un nivel profundo, profundo. Es casi como si reconocieran estas palabras como sus propios pensamientos cuando las leen en papel o en un monitor de computadora y, por lo tanto, se sienten obligados a seguir leyendo. Entonces, cuando vea un título que funcionaría bien si fuera adaptado para su negocio, pero no ve la variación precisa en la lista de ese capítulo, tómese un momento para estudiar las otras variaciones. Entonces lee los comentarios a continuación. Es posible que se sorprenda al descubrir la rapidez con la que la variación correcta, aparece, en su cabeza. O, si lo necesita, haga una lluvia de ideas y luego tendrá exactamente el título que necesita. Hay muchos empresarios y gerentes de marketing que merecen resultados mucho mejores de su publicidad de los que están obteniendo ahora. Es usted uno de ellos. Entonces, este libro será un primer paso importante hacia una respuesta mucho mayor de su publicidad y una rentabilidad general para su negocio. Los mejores deseos y mucho éxito. David Garfinkel. Editorial, Boletín Mundial de Redacción Publicitaria. Titular probado, desávate de tu dinero. Problemas de una vez por todas. Variaciones para negocios específicos. Planificadores financieros dentistas. Casa talentos. Clubes de salud. Catering. Diseñadores web. Salones de belleza. Programa para dejar de fumar desaste de ese desagradable hábito de una vez por todas. Fabricante de maquinillas de afeitar desaste de los afeitados descuidados, de una vez por todas. Tintorero desaste de esa apariencia arrugada de una vez por todas. Deshágase de sus preocupaciones de jubilación de una vez por todas. Deshágase de ese dolor de muelas de una vez por todas. Deshágase de ese pésimo trabajo de una vez por todas. Deshágase de esa sensación de lentitud de una vez por todas. Deshágase de los problemas de planificación de fiestas de una vez por todas. Deshágase de los problemas de su sitio web de una vez por todas. Deshágase de ese feo corte de pelo de una vez por todas. Más variaciones para negocios específicos. Instructor de informática. Gestión del tiempo. Experto. Tienda de comida saludable. Sistema de seguridad instalador. Deshazte de la, fobia a los ordenadores, de una vez por todas. Deshazte de esa sensación de abrumador de una vez por todas. Deshágase de los alimentos que son malos para usted de una vez por todas. Deshágase de esas noches de insomnio de una vez por todas. Consejos sobre el uso de este titular. Es tan efectivo porque obliga a los lectores a tomar conciencia de un problema que tienen en el área que usted identificó. Por ejemplo, cualquier persona que tenga dolor de muelas probablemente sea consciente de ello. Pero el titular del dentista, el segundo. Variación. Deshazte de ese dolor de muelas de una vez por todas. Enfoca el lector conciencia del dolor de muelas, e intensifica el dolor. Esto hará que sea mucho más probable que el lector levante el teléfono y llame al dentista que se menciona en la copia del anuncio, carta, correo electrónico o página web que sigue al titular. Alguna información importante sobre todos los titulares. Los titulares que funcionan llamarán la atención de su lector sobre un dolor que tienen o es probable que enfrenten, o un deseo que tienen que no se cumple. De cualquier manera, ya sea que sus lectores tengan dolor o un deseo no cumplido. Esto es un problema para ellos. Su titular hace que los lectores esperen que usted podrá resolver su problema por ellos. Cuando escriba una copia después del título, para aprovechar al máximo este, o cualquier otro título. A. Hable sobre el dolor, o el deseo que acaba de identificar en el titular y diga por qué sólo empeorará si el lector no hace algo al respecto. B. Demuestre por qué puede proporcionar la solución al problema, alivio del dolor o satisfacción del deseo, si el lector da el paso de comunicarse con usted, y C. Invitar directamente al lector a que se comunique con usted y decirle exactamente cómo hacerlo. Cómo adaptar este título a su negocio, deshágase de problema, de una vez por todas. La clave es asegurarse de describir el problema usando las mismas palabras que su lector ya usa. Digamos, por ejemplo, que usted es médico y ha encontrado una cura para la indigestión a nivel del premio Nobel. Esto es lo que no diría en un titular, deshágase de la dispepsia de una vez por todas. ¿Por qué no lo harías? Porque, dispepsia, es la palabra que usted, como médico, usa para la indigestión, pero la mayoría de las personas que leen su anuncio no suelen usar esa palabra, incluso si saben lo que significa. Entonces, cuando están leyendo el titular, una palabra como, dispepsia, no se registrará instantáneamente en ellos. Y eso es malo. La razón es porque lo que quieres que suceda con tus titulares es que todo tu mensaje se registre instantáneamente con tus lectores. Para que eso suceda, usaría la palabra o palabras que forman parte de su idioma. ¿Qué palabras son esas? Probablemente, dolor de estómago. Por lo tanto, usaría este título, deshágase de los dolores de estómago de una vez por todas. Ver la diferencia. Si usa lenguaje técnico como, dispepsia, en su título, entonces sólo está, hablando, consigo mismo. Eso significa que sólo se está vendiendo a sí mismo, y sólo puede pasar ese billete de un dólar de su mano derecha a su mano izquierda y viceversa tantas veces, antes de que se dé cuenta de que no está ganando nada de dinero. Para ganar dinero con los titulares, asegúrese de hablar el idioma de sus clientes. Titular comprobado, ¿Quién más quiere ser? Una estrella de cine. Variaciones para negocios específicos. Agente de bienes raíces. Contador. Alfombra de descuento tienda. Piropráctico. Cama y desayuno profesional. Organizador. Alojamiento web. Empresa. Restaurante. ¿Quién más quiere vivir en la casa de sus sueños? ¿Quién más quiere pagar impuestos más bajos? ¿Quién más quiere una nueva alfombra hermosa con un 50% de descuento? ¿Quién más quiere volver a sentirse sano, sin consumir drogas? ¿Quién más quiere un fin de semana campestre sin preocupaciones? ¿Quién más quiere encontrar todo en cualquier momento? ¿Quién más quiere un excelente alojamiento web y un servicio al cliente rápido? ¿Quién más quiere comida cocinada en casa sin problemas y sin problemas? Más variaciones para negocios específicos. Niñera. Servicio. Venta de fotocopiadoras. Casa talentos. Pintor. Nómina de sueldos. Servicio. Tienda de neumáticos. Boda. ¿Quién más quiere copias limpias y nítidas a la mitad del costo? ¿Quién más quiere un gran trabajo nuevo? ¿Quién más quiere una casa recién pintada? ¿Quién más quiere que se gestione su nómina? ¿Quién más quiere neumáticos nuevos de gran apariencia? ¿Quién más quiere volver a salir? ¿Cómo lo hiciste cuando estabas saliendo? Planificador. ¿Quién más quiere más diversión y menos estrés en su boda? Consejos sobre el uso de este titular. Este titular aprovecha el poder de la «prueba social» y el «consenso» de una manera muy poderosa y sutil. Con las palabras iniciales, «¿Quién más quiere?», el titular presupone que muchas personas ya quieren lo que sigue. Debido a que la mayoría de las personas tienden a sentirse más seguras acerca de sus deseos cuando saben que otras personas tienen los mismos deseos, este titular los pone en un estado de ánimo más receptivo para leer este anuncio. ¿Cómo adaptar este título a su negocio? ¿Quién más quiere? ¿Cómo adaptar este titular a su negocio? ¿Quién más quiere? La clave es saber lo que la gente quiere en relación con lo que usted ofrece y expresarlo con palabras que, nuevamente, les resulten familiares. Asegúrese de evitar la trampa de los componentes y el proceso. Cíñete a describir los resultados finales que proporcionas a tus clientes. Esto es lo que quiero decir, digamos que vende semillas de césped. No tengo un titular que diga, ¿Quién más quiere una mejor semilla de césped? La semilla de césped es un componente. Verá, nadie se preocupa realmente por la semilla de césped, excepto los pájaros que se la comerán y los expertos en césped como usted. Y no escriba un titular como este, ¿Quién más quiere una variedad de césped de crecimiento más rápido? ¿Qué tan rápido crece la hierba? Se trata de un proceso. La gente no va a ver crecer la hierba con un cronómetro en la mano. Quizás sus botánicos se ganan la vida haciendo eso, pero sus clientes no. ¿Qué debería decir en su titular? ¿Quién más quiere un césped más hermoso? Ese titular se centra en el resultado final que ofrece a sus clientes. Por eso la gente compra su semilla de césped, para tener un césped más hermoso. Incluya eso en su titular. Titular probado, miles ahora juegan nunca pensé que podrían. Variaciones para negocios específicos. Dentista cosmético. Tienda de cámaras. Deja de fumar programa. Artes marciales colegio. Adhesivo para dentaduras postizas. Instructor de vuelo. Tienda de alfombras persas. Miles ahora sonríen con confianza que nunca pensaron que podrían. Miles ahora toman hermosas fotos que nunca pensaron que podrían. Miles de personas han dejado de fumar que nunca pensaron que podrían. Miles ahora kick-box que nunca pensaron que podrían. Miles ahora comen maíz en la mazorca que nunca pensaron que podrían. Miles ahora vuelan aviones que nunca pensaron que podrían. Miles ahora tienen alfombras persas que nunca pensaron que podrían. Más variaciones para negocios específicos. Servicio de corte de césped y corte de setos. Concesionario de coches de lujo. Entrenador personal. Miles ahora tienen hermosos jardines que nunca pensaron que podrían. Miles ahora conducen autos impresionantes que nunca pensaron que podrían. Miles ahora se enorgullecen de sus cuerpos que nunca pensaron que podrían. Consejos sobre el uso de este titular. Esto funciona muy bien cuando usted, y otros en su campo, han ayudado a muchas personas a hacer algo que pensaban que no podían hacer. Tocar el piano, por ejemplo. La gente lee el titular y piensa, oye, si otros pueden hacerlo, yo también. Y querrán leer la copia que sigue al titular. ¿Cómo adaptar este título a su negocio? Miles ahora. Resultado que usted proporciona que muchas personas p-i-e-n-e-n que es difícil o imposible de lograr, que nunca pensaron que podrían. Titular probado. Construye un cuerpo que puede ser orgulloso de. Variaciones para negocios específicos. Entrenador personal. Remodelador de cocina. Diseñador web. Cursos de admisión universitaria. Ingresa a una universidad de la que puedas estar orgulloso. Concesionario de automóviles de lujo. Poseer un automóvil del que pueda estar orgulloso. Paisajismo. Tenga un patio del que pueda estar orgulloso. Tienda de muebles de oficina. Tenga una oficina de la que pueda estar orgulloso. Tienda de bicicletas. Monta una bicicleta de montaña de la que puedas estar orgulloso. Dentista cosmético. Ten una sonrisa de la que puedas estar orgulloso. Escultor propio. Arte original del que puede estar orgulloso. Cree la vida de la que pueda estar orgulloso. Construya una cocina de la que pueda estar orgulloso. Cree un sitio web del que pueda estar orgulloso. Más variaciones para negocios específicos. Arquitecto. Entrenador personal. Esculpe un cuerpo del que puedas estar orgulloso. Joyería. Use un reloj del que pueda estar orgulloso. Tienda de cámaras. Toma fotos de las que puedas estar orgulloso. Abastecedor. Organiza una fiesta de la que puedas estar orgulloso. Viva en una casa de la que pueda estar orgulloso. Consejos sobre el uso de este titular. La mayoría de las personas están secretamente insatisfechas con algún aspecto de quiénes son, qué tienen o cómo hacen las cosas. Este titular les ofrece una salida a esa insatisfacción, prometiéndoles que pueden estar orgullosos de lo mismo con lo que están actualmente insatisfechos o incluso avergonzados. Todo lo que tienen que hacer, como les dirá en su copia, es acudir a usted en busca de ayuda. Cómo adaptar este título a su negocio, tenga un barra baja 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 del que puedes estar orgulloso. Para averiguar qué va en blanco, como usted mismo, qué es lo que cambia para mejor a los ojos de sus clientes después de que han hecho negocios con usted. Los entrenadores personales cambian vidas, los diseñadores web cambian, los sitios web y los concesionarios de automóviles cambian los coches. Qué cambia su negocio para sus clientes de lo que puedan estar orgullosos. Reducirlo a una palabra o dos, y conectar esa palabra o esas palabras en este titular. Titular probado, deme cinco días, y le daré el secreto de aprender cualquier tema. Variaciones para negocios específicos. Dame 45 minutos, y haré que tu drenaje funcione como nuevo. Fontanero. Internet. Dame 15 minutos y te pondré en funcionamiento en la World Wide Web. Servicio proveedor. Tienda de equipaje. Dame media hora y te prepararé para cualquier viaje que alguna vez ha hecho. Personal dame media hora y te mostraré cómo entrar. Entrenador la mejor forma de tu vida. Florista dame cinco minutos y enviaré el arreglo floral perfecto a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Video. Dame 10 minutos y te diré cómo puedes. Producción. Recuerde cada detalle agradable de su boda para siempre. Empresa. Más variaciones para negocios específicos. Lectura veloz instructor. Comida saludable tienda. Salón de belleza. Pelo. Reemplazo. Especialista. Ropa de hombre tienda. Publicidad. Especialidades. Dame 8 horas y duplicaré tu velocidad de lectura. Dame 10 minutos y haré que vuelvas a comer sano. Dame una hora y te daré una nueva apariencia. Dame 3 minutos al día y te daré una cabellera llena. Dame una hora y te daré un guardarropa nuevo. Dame 5 minutos y te mostraré cómo hacer que tus clientes sigan pensando en ti todo el tiempo. Consejos sobre el uso de este titular. Todo depende de un resultado que proporcione sorprendentemente rápido. Pero antes de usar este título, asegúrese de que realmente pueda proporcionar ese resultado. Estudie el titular del entrenador personal con mucho cuidado. Tenga en cuenta que no promete ponerse en forma en una hora. Solo promete que el entrenador le mostrará cómo en una hora. Gran diferencia. Cómo adaptar este título a su negocio, deme sorprendentemente corto tiempo, y yo le daré este resultado que no esperaba. Bueno, si has llegado hasta aquí, estás listo para recibir tu bono gratis. El beneficio de los titulares de publicidad. Tita acelerador. Este conjunto de audio de 2 CD tiene un valor de 97 dólares, pero es gratis. Solo pague 4 dólares y 95 centavos para cubrir los gastos de envío. Aquí es lo que obtiene. Discos compactos. Númeral 1. Lo que necesita saber sobre los titulares publicitarios de gran potencia que nadie le dijo antes. Título del anuncio 101. Esenciales detallados para hacer que su publicidad sea mucho más rentable. Discos compactos. Númeral 2. Para obtener su CD gratis, vaya a James. C-O-M-D-H-E-A-D-L-I-N-E-S-B-O-N-U-S titular probado, la manera del hombre Pérez Riqueza. Variaciones para negocios específicos. Contratista de azulejos de cerámica. Servicio de limusina. Entrega de comida en restaurante. Servicio. Salón y spa. Servicio de corte de césped y corte de setos. Masajista ambulante. La forma de relajarse completamente de la persona perezosa. Programa para dejar de fumar. La forma de dejar de fumar del fumador perezoso, permanentemente instructor de informática. El camino de la persona perezosa hacia el dominio de la computadora. El camino del propietario perezoso hacia hermosos pisos y mostradores. La manera de los perezosos de moverse por la ciudad. La manera de los cocineros perezosos de servir una gran cena. La forma de lucir absolutamente deslumbrante de la mujer perezosa. La forma perezosa del propietario de mantener su césped en perfectas condiciones. Más variaciones para negocios específicos. Casa talentos. Pintor. Reparación de techo. Almacenamiento. Compañía de autobuses turísticos sistemas de seguridad. Instalador. La forma del ejecutivo perezoso de conseguir un gran trabajo nuevo. La forma perezosa del propietario de pintar su casa. La forma perezosa del propietario de reparar su techo. La manera de lidiar con «demasiadas cosas» de la persona perezosa. La forma del viajero perezoso de ir de vacaciones. La forma de la persona perezosa de proteger su hogar. Consejos sobre el uso de este titular. Cuando la gente tiene demasiadas cosas que hacer y no tiene suficiente tiempo para hacerlas, todo parece mucho trabajo, aunque no lo sea en realidad. Muchas personas se sienten «perezosas» cuando, en realidad, solo están presionadas por el tiempo. Puede aprovechar esta percepción incorrecta presentando su servicio como la «forma de la persona perezosa» de hacer algo, incluso si, en realidad, lo que realmente está haciendo es simplemente ahorrar un tiempo precioso a sus clientes. Cómo adaptar este título a su negocio. La forma de los PRZOS nombre su prospecto condición. Objetivo finaliza el resultado que sus perspectivas quieren, que usted puede proporcionar. Titular comprobado, hace estos errores. En inglés. Variaciones para negocios específicos. Entrenamiento de computadora. Negocio. Compañía de seguros Mercadotecnia Web. Consultor. Cambio de aceite rápido. Servicio. Instructor de natación. Planificación patrimonial. Abogados. Lectura veloz instructor. Tintorero. Remodelador de viviendas. Comete estos errores informáticos. ¿Está cometiendo alguno de estos errores financieros? Comete usted estos errores de marketing web. Puede detectar estos errores de mantenimiento de automóviles. Comete estos errores comunes al nadar. Su patrimonio es vulnerable debido a estos siete errores comunes. Comete estos errores de lectura. Comete estos errores en el cuidado de la ropa. Comete estos errores de mantenimiento del hogar. Más variaciones para negocios específicos. Casa talentos. Consultor en administración exhibición de la feria comercial. Empresa. Escuela de artes marciales Fontanero. Planificador de la boda. Comete estos errores que perjudican su carrera. Comete estos errores de gestión. Comete usted estos errores en las ferias comerciales. Comete usted estos errores de autodefensa. Comete estos errores de plomería. Cometerá usted estos errores de boda. Consejos sobre el uso de este titular. La gente se preocupa por cometer errores. Incluso a los que asumen riesgos, que saben que sus vidas nunca estarán libres de errores, les gustaría cometer menos errores si es posible. A todos les gustaría evitar errores si pudieran. Entonces, cuando configure su anuncio con un título como este, mencione los errores en su texto y señale cómo comprarle a usted puede ayudar a su cliente potencial a prevenir o eliminar estos errores. Cómo adaptar este título a su negocio. Hace estos errores. Tipo de servicio que. Proporciona. O. Puede usted localizar estos número de, errores comunes, tipo de servicio que proporciona. Titular comprobado, habla español como un diplomático. Variaciones para negocios específicos. Profesor de música, instructor de esquí. Club nocturno de moda, escuela de cocina. Cirujano plástico, instructor de golf. Campamento de béisbol. Instructor de oratoria, habla como un profesional. Profesor de baile, baila con los mejores. Toca la guitarra como Arox Tarsky, como un campeón olímpico, fiesta como un jet, set. Prepare las comidas como un chef de París, parezca un millón de dólares. Juegue al golf como un profesional de la PGA. Campeón de play ball like a World Series. Instructor de vuelo. Academia de equitación. Vuele aviones como un experto. Viaje como un campeón. Consejos sobre el uso de este titular. Quizás recuerde haber visto este titular en una revista de aerolíneas. Fue escrito por mi amigo Don Hoffman, quien también es un maestro redactor. El anuncio se publicó durante décadas y generó millones de dólares para el anunciante, que estaba vendiendo un programa de instrucción de idiomas en cinta de audio. El titular funciona porque apela al impulso humano básico de superación personal. La razón por la que es tan efectivo es que, en pocas palabras, invita, o desafía, a los lectores a realizar una actividad al nivel de un maestro de clase mundial. Con el original, que habla español además de diplomático. ¿Cómo adaptar este título a su negocio? Haga la actividad como PRACCI o NANTE de clase mundial de esta actividad. Titular probado, si está fuera del mercado ahora, te odiarás más tarde. Variaciones para negocios específicos. Internet de alta velocidad proveedor. Estudio de baile. Banco. Muebles retapicero. Sistemas de seguridad instalador. Compañía Safari Tour. Tiro práctico. Si no obtiene banda ancha ahora, se odiará a sí mismo más tarde. Si no aprendes a bailar ahora, te odiarás más tarde. Si no empieza a ahorrar ahora, se odiará más tarde. Si no vuelve a tapizar sus muebles ahora, se odiará a sí mismo más tarde. Si no protege su hogar ahora, se odiará a sí mismo más tarde. Si no realiza un Safari mientras aún puede, se odiará a sí mismo más tarde. Si no soluciona su problema de espalda ahora, se odiará a sí mismo más tarde. Más variaciones para negocios específicos. Planeador financiero. Reemplazo de cabello especialista. Club de salud. Baldosas de cerámica. Contratista. Si no planifica su jubilación ahora, se odiará más tarde. Si no solucionas el problema de tu cabello ahora, te odiarás más tarde. Si no te pones en forma ahora, te odiarás más tarde. Si no reemplaza su antiguo azulejo ahora, se odiará a sí mismo más tarde. Dentista. Si no te ocupas de ese dolor de muelas ahora, te odiarás a ti mismo más tarde. Si no maneja su problema con el IRS ahora, se odiará a sí mismo más tarde. Contador. Si no obtiene llantas nuevas ahora, se odiará a sí mismo más tarde. Tienda de neumáticos. Si no obtienes un retrato familiar ahora, te odiarás más tarde. Fotógrafo. Consejos sobre el uso de este titular. Otro titular clásico de Don Hoffman. Esto fue escrito para obtener suscriptores para un boletín de inversiones. Juega con el miedo de perder una oportunidad fugaz ahora y el miedo añadido de arrepentirse más tarde. Dado que casi todo el mundo lamenta no haber aprovechado alguna oportunidad en el pasado, este tipo de titular suena cierto para la mayoría de las personas cuando lo leen. La clave para hacer que este titular funcione es decidir qué ofrece como producto o servicio que un comprador podría ver más adelante como una oportunidad perdida si el comprador no lo aprovecha ahora, e incluirlo en el titular. Entonces asegúrese de hacer un seguimiento en su copia. Por ejemplo, con la primera variación. Para un instalador de sistemas de seguridad, si no protege su hogar ahora, odio a ti mismo más tarde, hablaría sobre el terror y la angustia de que su casa sea invadida, y cómo podría haberlo evitado si hubiera instalado un sistema de seguridad en el hogar de antemano. Cómo adaptar este título a su negocio, si usted no aproveche esta oportunidad que le ofrece su empresa, se odiará a usted mismo más tarde. Titular probado, reconoces los 7. Señales de advertencia de alta presión arterial. Variaciones para negocios específicos. Reparación de techo. Administración. Consultor. Tienda de golosinas. Línea de cruceros. Tienda de neumáticos. Terapeuta. Contador. Reconoce las 7 señales de advertencia tempranas de un techo permeable. Reconoce las 7 señales de alerta temprana de la insurrección de los empleados. Reconoce las 7 señales de alerta temprana de la privación de dulces. Reconoce las 7 señales de alerta temprana del estrés diario. Reconoce las 7 señales de alerta temprana de una falla repentina de los neumáticos. Reconoces las 7 señales de alerta temprana de un colapso emocional. Reconoce las 7 señales de alerta temprana de malversación de fondos. Más variaciones para negocios específicos. Personal. Entrenador. Boda. Planificador. Profesional. Organizador. Muebles de oficina. Reconoces las 7 señales de alerta temprana de. Tienda. Publicista. Reconoce las 7 señales de alerta temprana de un. Venta de fotocopiadoras. Reconoce las 7 señales de alerta temprana de acopier. Reconoces las 7 señales de alerta temprana de barriga permanente. Reconoce las 7 señales de alerta temprana de una posible crisis matrimonial. Reconoce las siete señales de alerta temprana del desorden de atascos. Superan sus muebles de oficina. Crisis de. Relaciones públicas inminente. Descompostura. Consejos sobre el uso de este titular. Aquí es donde realmente resulta útil tener algo de experiencia en su negocio. Probablemente conozca muchos de los problemas, frustraciones, fallas y molestias generales que llevan a la gente a buscarlo. Depende de usted nombrarlos y llamarlos, señales de advertencia temprana. Por supuesto, quieres que sean el kit de tu copia. Asegúrese de finalizar la copia con una llamada a la acción. Este título funciona muy bien porque las personas a menudo están nerviosas por los problemas que se avecinan y aparecerán en un anuncio con un título como este para ver si alguna de las señales de advertencia se aplica a su situación. Luego, depende de usted hacer que sea fácil y seguro para que se comuniquen con usted. Cómo adaptar este título a su negocio. Reconoce las siete señales de advertencia temprana de problema que resuelve. Titular probado. Los zapatos más cómodos. Usted ha ganado siempre o le reembolso su dinero. Variaciones para negocios específicos. Fabricante de maquinillas de afeitar. Tienda de suministros de oficina. Pauto escuela. Joyería. Academia de equitación. Tintorerías. Exhibición de la feria comercial. Empresa. El afeitado más suave que jamás haya tenido o le devolvemos su dinero. Suministros de oficina de la mejor calidad a los precios más bajos o le devolvemos su dinero. Los instructores de conducción más pacientes en la ciudad o le devolvemos su dinero. Las joyas más elegantes que jamás hayas visto o te devolvemos tu dinero. Te sentirás como en casa con nuestros caballos o tu primera lección gratis. El mejor cuidado que ha recibido su ropa o le devolvemos su dinero. La exhibición de feria más atractiva que jamás haya visto o le devolvemos su dinero. Más variaciones para empresas específicas. Casa. Entretenimiento tienda. Telegrama cantando. Empresa. Gestión del tiempo. Experto. Adhesivo para dentaduras postizas. Servicio de limusina. El mensaje más memorable jamás entregado en su nombre, o le devolvemos su dinero. Los consejos más útiles para ahorrar tiempo que haya visto, o le devolvemos su dinero. Ni siquiera se dará cuenta de que está usando dentadura postiza o le devolvemos su dinero. El viaje más suave que jamás haya realizado, o le devolvemos su dinero. El cine en casa más impresionante que haya experimentado, o le devolvemos su dinero. Consejos sobre el uso de este titular. Puede utilizar este titular cuando tenga el tipo de negocio en el que pueda ofrecer a sus clientes una garantía de devolución de dinero y tenga la confianza para hacerlo. Luego, debe tener una afirmación específica y fuera de lo común que pueda hacer. Los zapatos más cómodos que haya usado, las joyas más elegantes que haya visto, que la mayoría de sus los clientes actuales están de acuerdo. Si ya ofrece una garantía de devolución de dinero, ¿por qué no aprovecharla en su publicidad? La mayoría de las empresas que terminan con muchas más ventas adicionales que solicitudes de reembolso. Cómo adaptar este título a su negocio. El haga una reclamación de que puede vivir, o le devolvemos su dinero. Titular comprobado. Ver con qué fácil puede aprender. Para bailar este nuevo camino. Variaciones para negocios específicos. Publicista. Gestión del tiempo. Experto. Instructor de vuelo arquitecto. Tienda de comida saludable. Reemplazo de cabello especialista. Concesionario de motos de nieve. Vea la facilidad con la que puede obtener publicidad para su negocio. Vea con qué facilidad puede hacer más de esta nueva forma. Vea con qué facilidad puede aprender a volar de esta nueva forma. Vea cuán fácilmente puede diseñar su nuevo hogar con nuestra ayuda. Vea con qué facilidad puede tener una dieta saludable y deliciosa. Vea con qué facilidad puede tener una cabellera llena. Vea la facilidad con la que puede navegar a través de la nieve de las montañas. Más variaciones para negocios específicos. Pintor. Fotógrafo. Entrenador personal. Compañía Safari Tour. Vea con qué facilidad puede realizar un safari tienda de alfombras persas. Vea con qué facilidad puede tener una alfombra persa. Vea con qué facilidad puede pintar su casa. Vea con qué facilidad puede obtener hermosos retratos. Vea con qué facilidad puede ponerse en forma con mi ayuda. Acupunturista. Instructor de natación. Vea con qué facilidad puede aprender a nadar. Lectura veloz. Vea con qué facilidad puede aprender a leer rápidamente esto. Instructor nueva manera. Diseñador web. Vea con qué facilidad puede tener un excelente sitio web. Vea con qué facilidad puede probar la acupuntura. Consejos sobre el uso de este titular. Todo en la vida es una combinación de lo difícil y lo fácil. Lo que es diferente son las proporciones. Algunas cosas son casi todas fáciles y otras tienen muy pocos aspectos fáciles. Cuando venda con un titular, hágase un favor, facilítelo, y concéntrese en lo que es fácil de hacer negocios con usted. Luego, amplíelo en su copia. El titular original probado se utilizó para vender con éxito los cursos de baile de estudio en casa de Arthur Murray en la década de 1920. Cómo adaptar este título a su negocio, ver con qué fácil puede, resultado que proporciona, cómo lo proporciona, esta nueva vía, con mi ayuda, etc. Titular probado, no tienes que ser rico para retirarse con un ingreso garantizado de por vida. Variaciones para negocios específicos. Hotel. Tienda de ropa. Hablar en público. Instructor. Remodelador de viviendas. Computadora. Instructor. Dentista cosmético. Escultor. No necesita nervios de acero para retener una audiencia. No necesita un presupuesto enorme para tener su hogar. No necesitas un coeficiente intelectual genio para convertirte en un genio de tú. No necesitas genes perfectos para tener una sonrisa de estrella de cine. No necesita un título en bellas artes para tener esculturas de calidad de museo en su hogar. No tiene que ser famoso para recibir el trato de estrella, en nuestro hotel. No tienes que ser delgado como modelo para lucir absolutamente hermosa con nuestra ropa. Hechizado. Bellamente remodelado. Computadora. Más variaciones para negocios específicos. Nómina de sueldos. Servicio. No necesita un contador personal para gestionar su nómina de forma profesional. No necesita trabajar para la CIA para abrir sus cerraduras. Cerrajero sin llave. Consejos sobre el uso de este titular. Aquí nuevamente, realmente vale la pena saber cómo piensan sus clientes. En el titular probado, hay una psicología muy inteligente. La mayoría de la gente piensa que es necesario tener mucho dinero para obtener un ingreso garantizado de por vida, mientras que, de hecho, existen otras formas legítimas y confiables de lograr el mismo objetivo. Cuando use este titular, pregúntese, ¿qué barreras mentales levantan los prospectos, falsamente, para descalificarse de hacer negocios con usted? Derriba esas barreras en este titular y ampliará enormemente su mercado. Cómo adaptar este título a su negocio, usted no necesita tiene que, lo que la gente piensa que necesita, como prerequisito para, obtener un resultado deseado que usted puede proporcionar, que la gente pensó que no podría obtener. Titular probado, novedades en verano S-A-N-D-W-I-C-H-E-S. Variaciones para negocios específicos. Tienda de bicicletas. Centro de cuidado diurno. Alquiler de oficinas. Distribuidor de equipos de construcción que hay de nuevo en equipos de construcción. Planeador financiero que hay de nuevo en planificación financiera. Compañía de autobuses turísticos que hay de nuevo en los viajes en grupo. Compañía Singing Telegram que hay de nuevo en party surprises. Venta de fotocopiadoras que hay de nuevo en las copiadoras de oficina. Tienda de alfombras persas que hay de nuevo en las alfombras persas. Que hay de nuevo en bicicletas de montaña. Que hay de nuevo en la guardería. Que hay de nuevo en oficinas amuebladas. Más variaciones para negocios específicos. Especialidades publicitarias que hay de nuevo en las especialidades publicitarias. Almacenamiento que hay de nuevo en el almacenamiento automático. Entretenimiento en el hogar que hay de nuevo en la televisión de alta definición. Consejos sobre el uso de este titular. Es engañosamente fácil. Recuerde mirar su negocio desde el punto de vista de su cliente y no desde el suyo. Este es el motivo. Tiene un conocimiento técnico profundo que sus clientes no tienen y que no quieren tener. Digamos que estaba en el negocio de equipos telefónicos. Que hay de nuevo en los enchufes RJ11. Puede ser fascinante para usted, pero realmente aburrido para sus clientes. Que hay de nuevo en los teléfonos inalámbricos digitales. La parte de lo que vende que los clientes ven y que les importa, funcionará mucho mejor. Cómo adaptar este título a su negocio. Que hay de nuevo, algo que su cliente compra de usted, está familiar e interesado. Titular probado. 10 maneras de vencer el alto costo de vivir. Variaciones para negocios específicos. Asesor financiero. Entrenador personal. Servicio de cambio de aceite rápido. 10 formas de mantener su automóvil funcionando sin problemas. Catering. 10 formas de organizar una fiesta exitosa. Empresa de alojamiento web. 10 formas de crear un sitio web impresionante. Cama y desayuno. 10 formas de reducir el estrés y volver a disfrutar. Casatalentos. 10 formas de conseguir el trabajo con el que siempre soñó. Agente de bienes raíces. 10 formas de encontrar el hogar adecuado para usted. Organizador profesional. 10 formas de organizarse perfectamente. 10 formas de construir un futuro financiero seguro. 10 formas de mantenerse en plena forma. Más variaciones para negocios específicos. Tienda de cámaras. Entrenador personal. 10 formas de vivir la vida que siempre has soñado. Planificador de la boda. 10 maneras de tener la boda más maravillosa que puedas imaginar. Servicio de limusina. 10 maneras de tener una noche increíble en la ciudad. Dentista. 10 maneras de tener una gran sonrisa. Tienda de comestibles. 10 formas de servir comidas más deliciosas y nutritivas. 10 formas de tomar excelentes fotografías. Consejos sobre el uso de este titular. Aquí es donde puede sacar provecho de todos sus años de experiencia y conocimiento acumulado. Por ejemplo, si es un planificador financiero, está acostumbrado a ofrecer opciones a los clientes sobre cómo desarrollar seguridad financiera. La clave para utilizar este conocimiento con éxito en un anuncio con un título como este es explicarlo de manera simple, concisa y específica, y mantenerlo interesante. Eso hará que la gente quiera llamarte. La frase, él sabe de lo que está hablando, y, ella sabe de lo que está hablando, son una abreviatura de, esta persona es competente y vale la pena hacer negocios. Este titular es una forma de entrar en esa categoría. Por supuesto, debe entregar su copia, proporcionando información realmente sobresaliente, bien escrita y fácil de leer. Los beneficios de publicar un anuncio que demuestre su conocimiento de manera clara y accesible, instantáneamente catapultan su estado a, alguien que sabe de lo que está hablando. Asegúrese de incluir al final un llamado a la acción claro. Las personas deben ser guiadas para que tomen la acción que usted quiere que tomen. Cómo adaptar este título a su negocio. 10 maneras de, acción que obviamente lleva a un resultado final que puede ayudar a los clientes o clientes a crear o condiciones que las personas prefieren estar en la que están ahora. Titular probado. N-E-W-C-O-N-C-E-P-T-I-N-W-I-G-H-T. Controlar. Variaciones para negocios específicos. Tienda de comida saludable remodelador de cocina. Asesor financiero. Línea de cruceros. Tienda de cámaras servicio de limusina. Programa para dejar de fumar planificador de la boda. Artes marciales. Nuevo concepto en nutrición. Nuevo concepto en diseño de cocinas. Nuevo concepto en preservación de la riqueza. Nuevo concepto en vacaciones inolvidables. Nuevo concepto en fotografía. Nuevo concepto en gestión del tiempo. Nuevo concepto en dejar de fumar. Nuevo concepto en planificación de bodas. Nuevo concepto en autodefensa. Tienda de equipaje. Masajista ambulante. Nuevo concepto de reducción del estrés. Nuevo concepto en viajes sin estrés. Más variaciones para negocios específicos. Entrenador personal. Fabricante de maquinillas de afeitar. Empresa de alojamiento web. Especialista en reemplazo de cabello. Servicio de entrega de comidas en restaurante. Nuevo concepto en comida gourmet. Autoescuela. Nuevo concepto para aprender a conducir. Tienda de bicicletas. Nuevo concepto en bicicleta de montaña. Instructor de lectura rápida. Nuevo concepto en lectura rápida. Tienda de neumáticos. Nuevo concepto en comodidad de conducción. Nuevo concepto en el logro de objetivos. Nuevo concepto en afeitado. Nuevo concepto en alojamiento web. Nuevo concepto en reemplazo de cabello. Consejos sobre el uso de este titular. Cuando usa este título, está haciendo una promesa, por lo que en su copia, asegúrese de cumplir su promesa. Tres formas de hacerlo. Anunciar un nuevo producto o servicio. Describir una característica única de un producto, o una forma única en la que presta su servicio, o. Utilice su creatividad de otra manera para descubrir y explicar algo nuevo sobre lo que ofrece a sus clientes. Asegúrese de que todo lo que diga no solo resulte nuevo, pero también transmitir valor y beneficio a su cliente. Cómo adaptar este título a su negocio, N.W.C.O.N.C.E.P.T.I.N., algo que una buena P.R.S.P.S.T.I.V.A. para su. La empresa reconocerá al instante y quiere saber más sobre. Titular probado, el secreto de hacer personas como tú. Variaciones para negocios específicos. Tienda de alfombras con descuento. Instalador de sistemas de seguridad el secreto de sentirse seguro en casa. Tiropráctico el secreto de sentirse bien naturalmente. Tintorero el secreto para hacer que tu ropa dure más. Florista el secreto de reconciliarse después de una pelea. Instructor de informática el secreto de dominar su computadora. Salón de belleza el secreto de lucir absolutamente hermosa. Banco el secreto para obtener la aprobación de su préstamo. Dentista el secreto de una hermosa sonrisa. El secreto de las alfombras lujosas con poco presupuesto. Veterinario. Compañía de seguros. El secreto de tener mascotas saludables el secreto de una jubilación sin preocupaciones. Más variaciones para negocios específicos. Consultor en administración. El secreto de un lugar de trabajo. Feliz organizador profesional. El secreto de mantenerse organizado. Almacenamiento. El secreto de tener suficiente espacio. Planeador financiero. El secreto de la tranquilidad financiera. Especialidades publicitarias. El secreto de hacer que los clientes te recuerden. Servicio de niñera. El secreto de salir cuando tienes hijos. Abogado de planificación patrimonial. El secreto para evitar impuestos innecesarios. Contratista de azulejos de cerámica. El secreto de los suelos bonitos. Tienda de neumáticos. Nuevo concepto en comodidad de conducción. Consejos sobre el uso de este titular. Muchos empresarios saben cosas por años de experiencia que sus clientes desconocen. Aunque esta información es de conocimiento común para el empresario, parece un secreto para el cliente que nunca la ha escuchado antes. El truco para utilizar esta información en un título es convertirla en un beneficio para sus prospectos. Luego, trabaje hacia atrás desde el beneficio en su copia para explicar el secreto e invitar a su cliente potencial a que se comunique con usted o que compre de inmediato. Ejemplo. Los banqueros saben perfectamente qué préstamos aprobarán y por qué. Pero muy pocos clientes bancarios lo saben. ¿Por qué? Porque los banqueros no les han dicho. Por lo tanto, un titular, los secretos para obtener la aprobación de su préstamo, seguido de una explicación amigable y conversacional sobre qué hacer para maximizar sus posibilidades de aprobación, y luego seguido de una invitación para ingresar al banco, atraería a nuevos clientes. ¿Cómo adaptar este título a su negocio? El secreto de, un resultado que sus clientes desearían, que usted puede entregar. Titular probado, cómo ganar amigos y. Influenciar a las personas. Variaciones para negocios específicos. Hipnoterapeuta. Banco. Tienda de comida saludable. Servicio de paisajismo. Dentista cosmético. Estudio de baile. Reemplazo de cabello especialista. Tienda de cámaras. Cómo cambiar hábitos y obtener resultados, cómo ahorrar dinero y jubilarse rico. Cómo cambiar su comida y sentirse bien. Cómo diseñar su césped para que reciba cumplidos. Cómo cambiar tu sonrisa y ser más atractivo. Cómo bailar cómodamente y ser más popular. Cómo tener más cabello y ser más atractivo. Cómo tomar fotografías geniales y estar orgulloso de ellas. Más variaciones para negocios específicos. Remodelador de cocina. Instructor de yoga cambio de aceite rápido. Servicio. Tienda de neumáticos. Compañía safari tour, cómo tener unas vacaciones emocionantes y hacer. Escuela de artes marciales, cómo mantenerse en forma y protegerse. Deja de fumar. Programa. Cómo dejar el hábito y sentirse bien. Tienda de equipaje, cómo ser elegante y viajar con comodidad. Tienda de golosinas, cómo divertirse y satisfacer los antojos. Gestión del tiempo. Experto. Cómo ahorrar tiempo y hacer las cosas. Salón y spa, cómo relajarse totalmente y sentirse bien. Cómo conseguir un mejor trabajo y ganar más dinero. Cómo cambiar su cocina y disfrutar más de su hogar. Cómo soltarse y relajarse. Cómo ahorrar tiempo y hacer que su automóvil dure más. Cómo conducir con seguridad y cómodamente. Amigos envidiosos. Consejos sobre el uso de este titular. Además de ser el título del libro más vendido de Dale Carnegie's, Cómo ganar amigos e influir en las personas, también fue el titular de un anuncio de respuesta directa muy exitoso que vendió el libro por pedido por correo. El libro tuvo éxito, sin duda, por la calidad y el valor del contenido. Pero el título titular en sí es pura genialidad. He aquí porque, tiene un triple golpe. Uno tiene el beneficio número uno después de, cómo. Dos tiene el beneficio número dos después de, y. Tres, y hay una relación de causa y efecto implícita muy sutil entre el beneficio número uno y el beneficio número dos. Es decir, parece que si logra el primer beneficio, tener amigos, automáticamente obtendrá el segundo beneficio. Influir en las personas. No importa si esto es lógico o no, hay muchas personas que tienen amigos que no son tan influyentes. La percepción de causa y efecto proviene de la estructura de las palabras, no de ninguna relación del mundo real entre las palabras. Sin embargo, para obtener la máxima credibilidad, esfuércese por incluir beneficios en su titular que realmente tengan una relación legítima de causa y efecto en el mundo real. Observe cómo hice eso en los titulares de variaciones, arriba. Cómo adaptar este título a su negocio, como primer beneficio, a segundo beneficio. Titular comprobado, porque algunas personas casi siempre ganan dinero en la bolsa. Variaciones para negocios específicos. Concesionario de motos de nieve. Publicista. Administración. Consultor. Centro de cuidado diurno. Tienda de ropa. Entrenador personal. Instructor de natación porque algunas personas casi siempre se divierten más en él. Porque algunas personas casi siempre se divierten más en invierno. Porque algunas empresas obtienen publicidad positiva casi todo el tiempo. Porque algunas empresas son casi siempre más productivas. Porque algunos padres casi siempre tienen tiempo libre. Porque algunas personas casi siempre se ven a la moda. Porque algunas personas casi siempre tienen mucha energía. Playa. Más variaciones para negocios específicos. Tienda de suministros de oficina. Lectura veloz. Instructor. Diseñador web. Agente de bienes raíces. Masaje itinerante. Terapeuta. Distribuidor de alfombras persas. Servicio de nómina. Casa talentos. Cama y desayuno. Venta de fotocopiadoras. Tienda de comida saludable. Concesionario de coches de lujo. Planificación patrimonial. Porque algunas empresas casi nunca se quedan sin suministros de oficina. Porque algunas personas casi siempre están atrapadas en su lectura. Porque algunos sitios web son casi siempre más rentables. Porque algunas personas son casi siempre más felices con el lugar donde viven. Porque algunas personas parecen casi siempre relajadas. Porque algunas personas están casi siempre orgullosas de sus suelos. Porque algunas empresas casi nunca tienen problemas con la nómina. Porque algunas personas casi nunca tienen un mal día en el trabajo. Porque algunas personas casi siempre se relajan después del fin de semana. Porque algunas empresas casi nunca tienen problemas con sus fotocopiadoras. Porque algunas personas se sienten bien casi todo el tiempo. Porque algunas personas casi siempre disfrutan conduciendo. Porque algunas personas casi siempre se sienten seguras acerca de abogado su patrimonio neto. Consejos sobre el uso de este titular. La razón por la que este titular tuvo tanto éxito es que no hizo una declaración general. No decía, ¿por qué todos personas siempre ganar dinero en la bolsa de valores? Ni siquiera decía, ¿por qué algunas personas siempre ganar dinero en la bolsa de valores? Lo que decía era, ¿por qué algunas personas casi siempre gane dinero en el mercado de valores? Eso es interesante. Y plausible. Porque al admitir que incluso el inversor más afortunado o inteligente entre nosotros no vive en un mundo perfecto, este titular gana credibilidad y poder para despertar la curiosidad. Cuando utilice una variación de este título, recuerde cómo esta cobertura aumenta la credibilidad en el título. Lo que debe hacer es encontrar una falla no fatal en el producto o servicio que brinda, o en los resultados que entrega, para usar en su copia. Necesitará eso para explicar por qué dice, casi siempre, o casi nunca, en lugar de, siempre, o, nunca. Ejemplo. Para el titular de la guardería, sería totalmente increíble para un padre creer que hay padres que siempre tienen tiempo libre, incluso si hay algunos que lo tienen. Pero los padres que tienen un lugar donde dejar a sus hijos podrían tener más tiempo libre, e incluso es posible que casi siempre puedan tener algo de tiempo libre. Por lo tanto, debería mencionar, casi siempre, en el titular, para mostrar empatía y mantener la simpatía y la credibilidad. Cómo adaptar este título a su negocio, porque algunos describa sus perspectivas, casi siempre, hacer o lograr algo que sus perspectivas quieren más. Titular probado. Cinco problemas de piel familiares. ¿Qué quieres vencer? Comillas. Variaciones para negocios específicos. Tintorero. Cinco manchas comunes en la ropa. ¿Cuáles quieres? Deshacerse de. Pintor. Cinco problemas familiares con paredes y techos. ¿Cuáles quieres vencer? Financiero. Cinco problemas financieros comunes. ¿Cuáles desea? Planificador para superar. Casatalento. Cinco problemas profesionales familiares. ¿Cuáles quieres superar? Piropráctico. Cinco problemas familiares de espalda. ¿Cuáles desea? Reparar. Dentista. Cinco problemas que la gente tiene con sus dientes. ¿Cuáles desea superar? Abastecedor. Cinco problemas familiares de planificación de fiestas. ¿Cuáles quieres superar? Más variaciones para negocios específicos. Computadora. Formación empresarial. ¿Cuáles quieres superar? Servicio de nómina. ¿Quieres superar? Diseñador web. ¿Quieres superar? Profesional. Organizador. ¿Quieres superar? Sistema de seguridad. Cinco problemas familiares de seguridad en el hogar. ¿Cuáles son los? Instalador. ¿Quieres vencer? Academia de equitación. Cinco problemas secuestres familiares. ¿Cuáles tú? ¿Quieres superar? Paisajismo. Cinco problemas familiares del césped. ¿Cuáles desea? Servicio para superar. Pelo. Reemplazo. Cinco problemas que tienen los hombres con cabello adelgazado. ¿Qué especialista? ¿Cuáles quieres resolver? Contador. Cinco problemas fiscales familiares. ¿Cuáles desea superar? Artes marciales. Cinco problemas familiares de autodefensa. ¿Cuáles son los colegio quieres resolver? Venta de fotocopiadoras. Cinco problemas familiares de fotocopiadoras. ¿Cuáles desea superar? Aceite rápido. Cinco problemas familiares de mantenimiento de automóviles. ¿Cuáles son los? Cinco problemas que atormentan a los usuarios de Microsoft Office. Cinco problemas. Familiares de nómina. ¿Cuáles le resuelven? Cinco problemas familiares del sitio web. ¿Cuáles le causan problemas? Cinco problemas familiares de desorden. ¿Cuáles le resuelven? Cambio de servicio que quieres evitar. Consejos sobre el uso de este titular. ¿Sabe por experiencia qué problemas le suelen plantear los clientes? O, quizás más concretamente, ¿qué problemas obligan a los clientes a darse cuenta de que no pueden dejar de verte por más tiempo? Cuando escriba su copia, escriba sobre los problemas con los que sus clientes ya están familiarizados. Este no es el momento de educar a los prospectos sobre nuevos problemas. Su objetivo aquí es recordarles lo que ya saben, por lo que su conciencia intensificada los llevará a tomar medidas, es decir, a hacer negocios con usted. ¿Cómo adaptar este título a su negocio? Cinco familiares barra baja 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 barra baja. Problemas. ¿Cuáles quieres superar? 50 titulares más asesinos que puedes usar para tu negocio. En este bono, obtienes 50 titulares más de alto impacto que puede adaptar fácilmente a su negocio. Aquí, solo obtiene los titulares y la plantilla. Puede utilizar lo que ha aprendido de las 297 variaciones en los primeros 20 capítulos para adaptar cualquiera de estos titulares a su negocio. 1. Ahora, tenga el lujo y la comodidad de un traje 100% de seda que puede permitirse. Ahora, tenga, describa los beneficios de, describa lo que vende que parezca más caro de lo que es que pueda pagar. 2. R-A-T-T-A-N que parece caro y es maravillosamente cómodo. Lo que vendes a un precio comparativamente bajo que parece caro y es maravillosamente cómodo. 3. Nuestro arce sólido de roca dura está construido de forma resistente y tonificado con miel. Descripción del producto, es primer beneficio, y, segundo beneficio. 4. Corte su césped rápida y fácilmente con la primera corta césped segura del mundo. Tarea que logra su producto, rápida y fácilmente con declaración de beneficios que incluye una descripción de su producto. 5. Se ven como lana, se sienten como lana, pero se llevarán cinco veces más. Parecen, material más caro. Se sienten como, más caro material, pero lo harán declaración de beneficios sobre cómo su producto superará al producto fabricado con el material más caro. 6. Como la CUT y Cura medicada ayuda a aclarar los problemas de la piel como, el nombre de su producto, ayuda a, lograr el resultado beneficioso más deseado de su producto. 7. Usted presiona el botón, nosotros hacemos el resto. Usted, realice una acción sencilla, nosotros hacemos el resto. 8. A los hombres que quieren dejar de trabajar algún día. A prospectos que quieren, describa el sueño de los prospectos que usted puede ayudarlos a realizar. 9. Lo que todos deben saber. Acerca de este negocio de acciones y bonos lo que todo el mundo debería saber. Sobre este negocio, nombre de su empresa. 10. Cómo llegó la fortuna a John Jones. Cómo, inmenso y deseable beneficio, llegó a, uno de sus clientes. Nota. Este titular funciona cuando tiene un caso de estudio real y un cliente que le da permiso por escrito para contarlo. 11. Cómo un nuevo tipo de crema hace la piel suave, clara y encantadora, por razones que todas las mujeres comprenderán. Como un nuevo tipo de producto que usted fabrica, produce un resultado o un conjunto de resultados altamente deseables, por razones que todos, describa a su cliente objetivo, entenderán. 12. Ahora puede tener naranjas y pomelas MADURADAS por el sol justo de los árboles. Ahora puede tener descripción atractiva de lo que ofrece, en las circunstancias más atractivas imaginables. 13. Aquí hay un método que está ayudando a millones a mejorar y renovar su tono vital de juventud. Aquí hay un método que está ayudando, describa su grupo de clientes, adescriba los beneficios que están recibiendo. 14. Puede ríe de césped escaso si sigue este plan. Puede reírse de gran problema o frustración que tienen sus prospectos, si sigue este plan. 15. Está preparado para beneficiarse de los precios de las acciones. Está preparado para, verbo que describe el beneficio de, situación que puede ayudar al prospecto a aprovechar. 16. Poco conocimientos de beneficios de por vida Pequeños modos conocidos de beneficio que usted proporciona. 17. Cómo dejar de preocuparte y empezar a vivir. Cómo detener, actividad no deseada, e iniciar, actividad deseable, que su cliente potencial puede disfrutar debido al beneficio que ofrece. 18. Trece caminos seguros de fuego a las riquezas Trece fuego seguro, caminos, caminos, caminos. Etcétera. A un beneficio que ofreces. 19. Quieres ser financieramente independiente. Quieres ser condición beneficiosa que puede brindarle a su cliente potencial. 20. Cómo alcanzar la libertad financiera total. Cómo lograrlo, describa el logro deseado que puede ayudar a su prospecto. Alcanzar. 21. Cómo vencer al IRS. Cómo, derrotar, un enemigo temido de sus prospectos. Nota, esto debe relacionarse con la solución o el beneficio que brinde. 22. Aprenda cómo borrar mal crédito. Aprenda cómo, hacer un cambio que puede ayudar a sus clientes potenciales a realizar. 23. Consigue un trabajo en dos días con N.E.W.M.E.T.H.O.D. Adquirir un beneficio, en periodo de tiempo sorprendentemente corto, con el nuevo método. 24. El modo incorrecto y correcto de comprar coche usado la forma incorrecta y la forma correcta de, hacer algo directamente relacionado con su negocio. 25. El nuevo champú deja su cabello más suave, más fácil de manejar. Nuevo tipo de producto que proporciona, proporciona, beneficia a las ofertas de su producto. 26. Cómo tener un dormitorio claro y tranquilo, incluso en las noches calientes. Cómo tener, describa lo que puede entregar, incluso, describa la condición en la que su cliente potencial cree que lo que ofrece es difícil o imposible de obtener. 27. Nunca volverá a conducir un automóvil. Nunca, realizarás una actividad indeseable que puedas ayudar al cliente potencial a evitar, otra vez. 28. Cómo deshacerse de un complejo de inferioridad. Cómo deshacerse de problema del que puede ayudar a los posibles clientes a deshacerse. 29. Si usted es un conductor cuidadoso, puede ahorrar dinero en el seguro del coche. Si es así, describa el prospecto que está buscando. Puedes, haz tu oferta a esos prospectos. 30. Cómo hacer tus compras de Navidad en cinco minutos. Cómo, describa la actividad que suele requerir mucho tiempo, en, describa la cantidad de tiempo sorprendentemente corta en la que puede ayudar a su cliente potencial a realizar la actividad. 31. Cómo recortar las facturas de combustible. Cómo, reducir o eliminar un problema urgente que tenga su cliente potencial. 32. Claves para estar en forma a cualquier edad para hombres y mujeres. Claves para, beneficio que ofrece a los posibles clientes para, describir sus clientes potenciales. 33. Está avergonzado por los olores en su casa. Está avergonzado por problema vergonzoso que puede resolver para sus prospectos. 34. Aquí hay una manera rápida de romper un oro. Aquí está una manera rápida de resolver un problema para sus prospectos. 35. Cómo vencer la tensión sin píldoras. Cómo, resolver un problema, sin tener que hacer algo objetable que la mayoría de la gente asocia con la solución del problema. 36. Cómo recuperar el seguro social a cualquier edad. Cómo, recibir un beneficio ahora que la mayoría de la gente pensaba que no podría recibir en sus circunstancias actuales. 37. Limpia tu aliento mientras limpia tus dientes. Proporciona un beneficio, mientras que proporciona otro beneficio sorprendente, pero relacionado. 38. Alivio rápido para ojos cansados. Alivio rápido para, problema que está experimentando su cliente potencial. 39. Métodos de agricultura correctos e incorrectos y pequeños indicadores que aumentarán sus beneficios. Correcto e incorrecto, describe lo que hacen tus prospectos, y pequeños consejos que sí describe un beneficio que proporcionas y que tus prospectos desean. 40. Debe invertir en un fondo de bonos exentos de impuestos. Debería, hacer algo que el prospecto probablemente haya estado pensando en hacer. 41. Marca propia por sólo 7 dólares y 95 centavos. Posea, algo normalmente caro, por sólo, un precio sorprendentemente bajo. 42. Nunca es demasiado mayor para oír mejor. Nunca es demasiado condición, para, realizar una actividad que sus prospectos asumen que no es posible realizar en la condición que acaba de describir. 43. ¿Cómo pueden los inversionistas ahorrar un 75% en comisiones este año? ¿Cómo, los prospectos pueden, lograr el beneficio deseable, este año? 44. ¿Cómo vivir mejor por menos? ¿Cómo, obtener beneficios de una manera sorprendentemente atractiva o asequible? 45. ¿Cuándo los doctores tienen dolores de cabeza, qué hacen? ¿Cuándo, autoridades tienen, un problema relacionado con su autoridad o especialidad? ¿Qué hacen? 46. No dejes que el pie de atleta, te hace AST. Don't let, condición que causa el problema que usted resuelve para sus prospectos causar el problema. 47. Compruebe el tipo de cuerpo que desea. Verifique el tipo de beneficio que proporciona a sus prospectos que desea. Nota. Con un título como este, desea tener una lista de verificación de diferentes tipos de cuerpos, o lo que sea que pueda ayudar a sus clientes potenciales a obtener, en la copia del anuncio en sí. 48. Anunciando. La nueva edición de la enciclopedia que divierte aprender cosas. Anunciando. Lo nuevo, describa la última versión de su producto o servicio, eso, describa un beneficio de su producto o servicio. 49. El nuevo mejorador de pasteles le obtiene elegantes dolor. Lo nuevo producto o servicio, le atrae beneficia los valores de sus clientes potenciales. 50. Es una vergüenza no ganar buen dinero, cuando estos hombres lo hacen tan fácilmente. Es una pena que no lo hagas. Lograr una meta que puedes ayudar a los prospectos a lograr, cuando estos, describen a personas como tus prospectos, lo hacen tan fácilmente como desarrollar una, conciencia de titular, que puede hacerle millones. Cada titular hasta ahora ha sido algo que podría utilizar de inmediato para ganar dinero, ya sea. A, sin cambiarlo, si es para su negocio, o. B, con solo modificaciones menores, si está escrito para una empresa cercana a la suya, o si es una plantilla en el bono numeral 1. Ahora me gustaría contarte cómo puedes incrementar el valor de tu mente simplemente seleccionando titulares en tus actividades diarias. Es realmente sencillo. Sea como un detective, esté atento a los titulares. Esto te ayudará de formas que aún no puedes imaginar. De repente te sentirás mucho más sintonizado con las palabras del lenguaje cotidiano que son tan poderosas en situaciones de venta. Le ayudará no solo a redactar textos, sino también a hablar de manera persuasiva de todo tipo. Hace unos minutos estaba en Meles, un restaurante estilo 50 de San Francisco. Eché un vistazo a la máquina de discos antigua y me di cuenta de cuántos títulos de canciones serían buenos titulares. Mira estos. Vamos a seguir adelante, por Marvin Gaye, los recuerdos son. Hecho de esto, Dean Martin, para en nombre del amor, la supremes, o la angustia, adiós. Amor, Peggy Marche, y comprando por ahí, los milagros. Tres de ellos probablemente solo funcionarían si estuvieras vendiendo algo. Relacionados románticamente, pero los recuerdos están hechos de esto y comprando por ahí podría funcionar en muchas situaciones. Ahora, no estoy sugiriendo que use estas frases como titulares en sus anuncios. Puede usar cualquiera de las 297 variaciones en los primeros 20 capítulos, son nuevas, solo para usted. Pero no use ninguno de los títulos originales probados palabra por palabra. De hecho, mi consejo nunca es para utilizar un título o título de otro anuncio palabra por palabra como título de su anuncio. Y eso se aplica especialmente a los títulos de las canciones, ya que la Recording Industry Association of America es bastante posesiva con su propiedad intelectual, como lo demostraron las batallas judiciales de Napster. Entonces, esto es lo que estoy sugiriendo, mantenga su radar encendido en todo momento para siempre. Frases que podrían adaptarse a nuevos titulares. Por ejemplo, hoy estaba leyendo el intelectual economista revista y corrió. A través de este maravilloso titular, ¿cómo hacer que las personas profundamente sospechosas quieran darte mucho, mucho dinero? Era para un libro sobre redacción de planes comerciales para obtener capital de riesgo. Luego estaba leyendo otra de mis publicaciones semanales favoritas, el Lowbrow Enquirer Nacional. Vi un titular que me detuvo en seco, son. Te estás matando a ti mismo y a tus seres queridos. Fue para un nuevo producto que reduce las, ondas electromagnéticas dañinas emitidas durante el uso de teléfonos móviles e inalámbricos. Aquí hay otro del buscador, las arañas vasculares desaparecieron garantizadas. Es para Vainish, no, no me lo estoy inventando, que frotas en tus piernas y hace que desaparezcan las arañas vasculares. Tengo un amigo que tiene una historia de vida muy colorida. Es un genio. Él también abandonó la escuela secundaria. Mi amigo ha sido un pregonero y un lanzador en las ferias del condado. Ha escrito comerciales de radio para celebridades de renombre nacional, y a veces trabaja como vendedor telefónico. Me encanta hablar con este chico. Habla en los titulares y ni siquiera lo sabe. Está en sus huesos. También es un tipo muy interesante y por eso me encanta hablar con él. Escucho los titulares, porque eso mantiene mi radar finamente afinado y me mantiene alerta para cuando tenga una copia para escribir. Escucho anuncios de radio en busca de frases y oraciones geniales. Recuerdo los diálogos de las películas que tienen un, tono, especial. Hago esto porque aumenta y mejora mi conocimiento de los titulares y mi conocimiento de los titulares. Ahora, déjame hacerte esta sugerencia, haz lo mismo. Pagará generosamente para usted, como lo ha hecho, y lo hace, para mí. Para suscribirse al Boletín de Redacción Publicitaria Mundial de David Garfinkel, es gratis. Ir. www.copynewslttr, con la importancia de un titular poderoso. Para ayudarlo a comprender por qué los titulares son tan importantes, lo suficientemente importantes para que pueda escribir un libro completo sobre ellos, me gustaría que hiciera un viaje rápido a las calles de Chicago. De hecho, me gustaría invitarte a retroceder en el tiempo conmigo. Hace un par de décadas, cuando vivía en Windy City. En ese momento, mi casa estaba a siete cuadras de, Big John, el edificio John Hancock de 100 pisos. Ahora digamos que usted y yo teníamos una reunión programada para las 10 de la mañana el martes por la mañana en una oficina en el piso 27. Un taxi lo deja frente al 875 N Michigan Ave. La dirección del edificio John Hancock. Después de pasar por seguridad, ingresa al lobby y se dirige hacia los ascensores. Entonces, entra, presione, 27, dar un paseo a alta velocidad hacia el cielo. Sal, girar a la derecha, y encuentra el camino a la oficina donde vamos a tener nuestra reunión. Bastante simple, ¿verdad? Bueno, hacer negocios en la vida real es muy parecido al viaje imaginario y conocerte que acabas de imaginar. Aquí le mostraré cómo se aplica a hacer negocios en Internet. El viaje en taxi es como la forma de tráfico que lo llevó a mi sitio web. El edificio John Hancock es como mi propio sitio web. El viaje en ascensor es como leer mi sitio web y... Entrando en la oficina en el piso 27 es como tomar la acción que quería que tomara. Hacer una compra. Suscribirse a un boletín de noticias. Solicitando más información, etc. Pero espere un minuto. Notaste que omití una parte muy importante del proceso. Maldita sea, lo hice. Dejé fuera. La puerta principal del edificio John Hancock. ¿Por qué es eso tan importante? Porque si no puedo llevarte por la puerta principal, entonces, ¿qué posibilidades tengo de llevarte al ascensor? En el ascensor. Hasta 27 pisos, y en la oficina. Respuesta. No tengo ninguna posibilidad. Hasta que te lleve por la puerta principal. Ahora bien, ¿por qué la enrevesada analogía? Este es el por qué. Les he dado este ejemplo elaborado para empatizar como crucial. Su titular es para su sitio web. O cualquier otra copia de ventas que escriba, en la web o fuera. Y sí, lo adivinaste. La puerta de entrada del edificio John Hancock. Y es una puerta de entrada importante. Los expertos en publicidad estiman que entre el 75% y el 90% de la efectividad de cualquier publicidad proviene del titular. Aquí, entonces, es por qué lo que aprende de este capítulo es de vital importancia para su éxito como especialista en marketing. Empecemos por el principio. Para cuando terminemos con este capítulo, tendrá todo un miniseminario sobre titulares en su haber, desde lo básico hasta lo moderadamente avanzado. Por ahora, sin embargo, comenzamos con lo básico. ¿Qué es un titular? Un título es el primer conjunto de palabras que su cliente potencial ve en cualquier copia que escriba. Es como los titulares que ves en un periódico. La economía mejora a medida que cae el desempleo y aumenta el gasto del consumidor. Brandslam en la novena entrada salva el día. La escasez de vacunas contra la influenza preocupa a los funcionarios. De salud, lluvias de primavera, inundaciones de tierras agrícolas. El nuevo chip de computadora promete mejores videos en computadoras de mano. Si bien todos estos titulares funcionarían bien para vender periódicos y lograr que los lectores se interesen en leer las noticias que siguen, solo el último funcionaría en marketing, el 99% del tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los titulares al estilo de los periódicos simplemente venden al lector la lectura de la historia, pero no están diseñados para crear interés y deseo por un producto o servicio del que le estarías contando al cliente potencial. Sin embargo, el último título de la lista, el nuevo chip de computadora promete mejores videos en computadoras de mano tiene una característica que podría hacer que funcione tanto para un anuncio como para una noticia. Es esto. El titular transmite una. Beneficio, mejor video en computadoras de mano, de un producto, no computer chip, y esto no solo genera interés en el producto. También crea una deseo. Para ese producto, es decir, si es el tipo de persona a la que le gustan los videos en sus computadoras. En resumen, un titular no solo necesita captar la atención y mantener a su cliente potencial leyendo. También necesita configurar el tono por lo que el cliente potencial está a punto de leer, y para crear un estado de ánimo en la perspectiva que comenzará a hacerlo receptivo a tomar la acción eventualmente lo invitará a recibir su copia de ventas. Esa acción podría ser compra lo que estás vendiendo. Podría ser solo para solicitud. Más información. O podría ser para solicitar un formulario de solicitud, lo que conduciría al siguiente paso del proceso de ventas. Cualquiera que sea la acción que desee que realice su prospecto, su titular tiene un trabajo importante que hacer, prepare el prospecto emocionalmente para la invitación que pronto está a punto de hacerle. Tipos de titulares de publicidad que funcionan la web. Y casi siempre utilizará un solo título con los siguientes tipos de texto de marketing. 1. Correos electrónicos de ventas. Cuando envía un correo electrónico que solicita alguna. Tipo de acción. La línea de asunto del correo electrónico sirve como título. 2. Anuncios de texto breves para revistas electrónicas. Estos son anuncios cortos, de 4 a 10 líneas aproximadamente, que los editores publican en sus boletines informativos por correo electrónico, e-cines. Estos anuncios se parecen mucho a los clasificados de un periódico, aunque a veces son considerablemente más largos que las dos, tres líneas que ve en el periódico. 3. Anuncios de Google AdWords. Los ha visto cuando usa Google, pero puede que no sepa cómo se llaman. Los anuncios de AdWords son los listados patrocinados, en la columna de la derecha de cada página de resultados del motor de búsqueda. Puede comprarlos, a diferencia de los listados de motores de búsqueda en el lado izquierdo, por los que tiene que competir, e incluso puede pagar por la posición. Si desea ser el primer anuncio que todos ven en la parte superior del montón, es completamente posible, aunque en algunas categorías, el primer lugar puede costar más de lo que desea gastar. Pero puedes usar más de un título en. 4. Páginas web. En un sitio web, puede tener múltiples titulares en la cima de su página. Es posible que desee utilizar un pre-cabeza, que es una frase corta en letra pequeña antes del título. Un titular principal, que establece la promesa principal de lo que le está ofreciendo a su cliente potencial en toda la copia. E incluso un subtítulo justo después del título principal, para desarrollar y resaltar el beneficio que presenta en su título principal. Cubriremos ejemplos de todo tipo de titulares a medida que avancemos. Donde la mayoría de la gente GWRONG con titulares. Los titulares pueden marcar una gran diferencia en la efectividad de dólares y centavos de cualquier copia. Los cambios en un titular pueden duplicar o triplicar fácilmente las tasas de cierre. Conozco a un especialista en marketing que afirma que aumentó sus ventas en el mismo anuncio 18 veces con solo cambiar el título. La mayoría de la gente, lamentablemente, escribe titulares realmente malos. No es necesariamente que utilicen mala gramática u ortografía. El problema es que sus titulares no llegan a las personas donde viven. Estos titulares no crean interés, deseo y receptividad para actuar. No hacen su trabajo, por lo que no son buenos titulares. Estas son las tres principales causas subyacentes de los problemas de titulares. 1. El titular no pasa él, ¿y qué? ¿A quién le importa? Prueba. 1. Un título meramente fáctico no corta la mostaza, porque los hechos por sí mismos rara vez despiertan las emociones de las personas. Además, cuando hay una promesa enunciada que el prospecto no ve instantáneamente como valioso, entonces el titular no tiene un poder emocional relevante y tampoco pasa la prueba. 2. El título es lindo, inteligente u oscuro. ¿Ves muchos titulares? Me gusta esto. Incluyen juegos de palabras, insinuaciones sexuales, intentos de humor o demostraciones de lo que el autor del titular pensó que era una sofisticación exquisita. Si bien este enfoque puede provocar risas e incluso hacer que el cliente potencial lea el resto de su página web, a menos que lo que se vende en la copia sea directamente relacionado con la ternura en la parte superior, un titular de este tipo nunca establece el tono y pone al cliente potencial en el estado de ánimo más propicio para actuar después. 3. El titular significa todo para el negocio, pero nada para el prospecto. Si su empresa acaba de celebrar su 25 aniversario, es fantástico. Muy pocas empresas duran tanto. Pero un auto. Un titular de felicitación pregonando que el hecho no tiene poder para motivar a los clientes potenciales a tomar medidas. A menos que el cliente potencial tenga una necesidad imperiosa y urgente de hacer negocios con una empresa de 25 años de antigüedad, y esté ya consciente de esa necesidad antes de él o ella lee el titular. La mayoría de los problemas de titulares se deben a que la persona que escribió el titular no se puso en el lugar del prospecto mentalmente, y no vio las cosas en su mente desde el punto de vista del prospecto. Es una habilidad muy valiosa para aprender. Y es clave para escribir titulares buenos y poderosos. ¿Cómo sabe qué tipo de titular? Escribir. Aquí hay cinco reglas generales que lo ayudarán a estar en el estado de ánimo adecuado para escribir un titular ganador. 1. Empiece donde está su lector. La mayoría de las personas que escriben textos comienzan donde son. Esto es un gran error, a menos que esté vendiendo a sus pares, personas que están tan bien informadas como usted acerca de lo que vende, lo que rara vez es el caso. Típicamente, comenzando donde su lector es decir, centrarse en el mayor beneficio su producto o servicio proporciona. Por otro lado, comenzar donde estás, lo que, nuevamente, no quieres hacer, significa enfocarte en un hecho, logro o característica que consideras importante, pero que tendrá poco o ningún significado para tu lector. Ejemplo. Vende material de oficina a través de Internet. Gracias a los contratos hábilmente negociados con los fabricantes, usted tiene un acceso más amplio a más variedades de productos, a precios más bajos y con una entrega más rápida que cualquier otra persona en su industria. Aquí hay un ejemplo típico de comenzar donde se encuentra. Nuestras relaciones con la cadena de suministro son insuperables. Cualquiera que desee una grapadora o algunos cartuchos de inyección de tinta nuevos no tendrá idea de lo que está hablando y no le importará saber más. Compare eso con un titular que comienza donde está el lector. Suministros de oficina. Precios más bajos, mejor selección y entrega más rápida. Nosotros. Puede probarlo y lo garantizamos. El segundo titular trata sobre los beneficios de todas esas relaciones de cadena de suministro hábilmente negociadas. Y cualquiera que busque material de oficina estará motivado para seguir leyendo. 2. Mire el resultado final que desea su lector. Como especialista en marketing, ya sea. Está escribiendo una copia para su propio negocio o para el de otra persona. Tiene que aprender cada pequeño detalle sobre productos, servicios y cualquier otra cosa que esté a la venta. Es fácil concentrarse en los detalles y olvidar que la gente no está comprando lo que usted vende, sino que realmente está comprando lo que puede hacer por ellos. Holmescott & Sons Company se fundó en 1907 como un vendedor de semillas de césped por correo. El señor Scott dijo una vez a sus empleados que sus clientes no estaban comprando semillas de césped de la empresa. Están comprando céspedes más verdes. Su titular es fuerte y atractivo cuando habla sobre el resultado final beneficioso de usar lo que vende, cuál es su césped más verde. 3. Explique cómo lo que vende proporciona la solución a un problema, o la consecución de un deseo. Una vez que sepa dónde están sus lectores y qué resultado final están buscando, averigüe qué tienen en mente que los llevaría a desear lo que usted tiene. Es muy probable que sea algo que les moleste o algo por lo que tengan un deseo fuerte y persistente, pero que todavía no hayan podido conseguir. Un profesional del golf puede enseñar concentración, postura, mejor swing y mejor actitud. Pero lo que molesta al golfista es, demasiados golpes para llegar a cada hoyo. Lo que quiere el golfista es llegar a cada hoyo con menos golpes. Un titular que promete menos golpes y una mejor puntuación superará con creces a un titular que habla de concentración, postura, mejor swing o mejor actitud. 4. Determine qué tan conscientes están sus prospectos de su problema y o deseo. Esto puede resultar complicado. Ha pasado mucho tiempo pensando en lo que piensan sus prospectos, por lo que está muy consciente de cómo puede resolver sus problemas y ayudarlos a obtener lo que quieren. Pero puede que no ocurra lo mismo con sus prospectos. Dos pasos le ayudarán a concentrarse en este importante factor. La primera es hablar con las personas de su mercado objetivo y averiguar qué piensan. El segundo paso es averiguar cómo consecuencias o trascendencia de este problema están apareciendo en sus vidas. Suponga que ofrece un paquete de viaje a una isla poco conocida de los mares del sur que proporciona un alivio inusualmente maravilloso y gratificante para el estrés. Todo tú lo que tienes que hacer es ir allí y tu estrés desaparece mágicamente. Mejor que en cualquier otro lugar del mundo. Su mercado quiere ser liberado de su estrés, pero las personas que participan en él pueden estar tan estresadas que ni siquiera se dan cuenta de que el problema es el estrés. Sin embargo, una pequeña investigación determina que están bastante seguros de que la causa de todos sus problemas es A. Su jefe, B. Los otros conductores durante su viaje y S. Los 437 políticos electos en Washington. Un título no tan bueno para este grupo sería. El antídoto perfecto para el estrés que lo perjudica. Un título mucho mejor para este grupo sería. ¿Cómo deshacer lo que tú jefe? El tráfico de la hora punta. Y los políticos en Washington te están haciendo. Ahora, como experto en estrés, sabe que los senadores, los vicepresidentes senior y los SUV no son la verdadera causa del estrés en la vida de este prospecto. Multa. Pero si esas son las cosas en tú del mercado tenga en cuenta que puede llevarlos a comprar su producto, luego pasar de lo que, usted sabe, y entrar en lo que, ellos saben. Empiece por ahí, y su titular es donde comienza. 5. Tenga en cuenta cuántos de sus competidores conoce su cliente potencial de. Esto significa que debe saber, en primer lugar, quiénes son sus competidores y, en segundo lugar, cuánto saben la mayoría de sus prospectos sobre ellos. Eso requiere investigación. Mientras más personas en su mercado conozcan a otros competidores, más trabajo tendrá que hacer para diferenciar lo que tiene que ofrecer en cuanto a cómo proporciona mayor valor. Un precio más bajo es una forma. El rendimiento superior y otros beneficios únicos suele ser una mejor manera. Resalte su mejor beneficio diferenciador en su titular, como son los titulares de D.O.W.I.N.N.I.N.G. Comencemos con los titulares clásicos y luego veremos las aplicaciones específicas de la escritura de titulares para Internet. Aquí hay media docena de titulares probados por el tiempo. Lo que está a punto de ver es un breve conjunto de ejemplos de cómo puede utilizar las plantillas de la parte 1 de este libro. Nota. Estos titulares, modificados para un producto o servicio en particular, todavía funcionan como loco soy. Te daré un ejemplo después de cada uno. 1. El secreto de agradarle a la gente El secreto de ejemplo de modificación Dormir bien sin drogas. 2. ¿Alguna vez te has atado la lengua en una fiesta? Ejemplo de modificación. ¿Alguna vez se tropezó con su propia lengua durante una presentación de ventas? 3. ¿Cómo ganar amigos y influenciar personas? Ejemplo de modificación. ¿Cómo crear un sitio web y ganar dinero mientras duerme? Por cierto, puede pensar en el título original 3 como el título de un libro. Esta, pero también era el titular de un anuncio muy exitoso que se utilizó para vender el libro. 4. ¿Quién más quiere una figura de estrella de la pantalla? Ejemplo de modificación. ¿Quién más quiere abdominales asesinos sin trabajo duro? 5. Descubra la fortuna que se esconde en su salario. Ejemplo de modificación. Descubra la fortuna que se esconde en su sótano y ático. 6. Aquí está una forma rápida de romper un frío. Ejemplo de modificación. Aquí tiene una forma rápida de poner en funcionamiento su sitio web. Le he dado estos ejemplos para que tenga un punto de referencia de lo que constituye un titular indiscutiblemente bueno. Estos son algunos puntos clave que debe tener en cuenta sobre todos ellos. Cada titular apunta a un resultado final, y eso es lo que la gente busca la mayor parte del tiempo. Algunos de los resultados finales en los titulares originales, gente como tú, beneficio implícito, no estar, atado de lengua en una fiesta, gana amigos e influye en las personas. Los titulares se componen de palabras cortas. La mayoría son palabras de una sílaba y en los seis titulares originales sólo hay una palabra de tres sílabas, influencia. Estos titulares despiertan tanto la curiosidad como el deseo. Los redactores probablemente pensaron mucho sobre lo que la gente de verdad deseaban antes de decidirse por la versión final del titular y, de manera ingeniosa, organizaron las palabras para que las personas que las leyeran se preguntaran, ¿de qué se trata esto? Ya que sintieron un tirón emocional interno que los movía hacia la obtención del resultado final. Ejemplos de R.E.A.L.W.O.R.L.D., titulares de mercadeo por Internet. Ahora que comprende la psicología y función de los titulares, y ha visto algunos ejemplos de titulares ganadores del mundo real de la publicidad paga, está en una posición mucho mejor para aprovechar lo que está a punto de aprender. Así que entremos en el miojo de la cuestión. Era importante sentar las bases primero, porque los titulares eficaces son casi como un idioma extranjero para la mayoría de las personas, aunque todas las palabras están en inglés. Líneas de asuntos de correo electrónico. Un principio importante para grabar en tu cerebro es, es muy, muy arriesgado, y difícil comienzo una relación de Internet con un cliente potencial mediante correo electrónico. Eso se debe al problema del spam. El correo electrónico es inherentemente un medio muy personal, por lo que es mejor que obtenga clientes potenciales a través de motores de búsqueda, anuncios en revistas electrónicas, anuncios de pago por clic, como Google AdWords, y referencias de otros sitios web y listas de correo electrónico donde las personas ya tienen una relación con otra persona o empresa. El correo electrónico es más efectivo, entonces, cuando ya tiene una relación de algún tipo con un cliente potencial o cliente. Tenga esto en cuenta al ver estos ejemplos. El Dr. Dave Wojnarowski es un médico que ha creado suplementos de grado farmacéutico que también utilizan ingredientes curativos alternativos. Tiene un boletín diario por correo electrónico que habla sobre sus suplementos en relación con diversos problemas de salud. Aquí hay algunas líneas de asunto excelentes que ha utilizado. Como energizar tu vida, aceite de pescado y cáncer de pulmón, vaca sagrada o un montón de estiércol de vaca. Al igual que con cualquier tipo de título, la clave para escribir líneas de asunto exitosas es saber qué es lo que le interesa a su lector y comenzar dónde está su lector. El Dr. Dave tiene la ventaja de contar con una carga completa de pacientes en su clínica médica, por lo que sabe de primera mano lo que piensan sus clientes. Sin embargo, no es necesario ser médico para entablar algún tipo de diálogo con sus clientes y prospectos. Y es importante que lo haga. Ahora, para alguien que nunca ha oído hablar del Dr. Dave y que no está familiarizado con sus suplementos y su filosofía, estas líneas de asunto podrían parecerle algo entre sin sentido y molesto. Pero para sus lectores leales e informados, estas son frases excelentes. Causan interés e incitan al lector a abrir el correo electrónico y leerlo. Lo sé por seguro. ¿Cómo? Porque soy uno de sus clientes y me interesa lo que tiene que decir. Por cierto, si tiene curiosidad, puede averiguar más sobre lo que el Dr. Dave está haciendo en titulares para pequeños anuncios en Internet. Los pequeños anuncios clasificados se diferencian de los correos electrónicos en que no se considerarán intrusivos si aún no tiene una relación con la persona que los lee. Por lo general, paga para colocar estos anuncios en revistas electrónicas o en sitios web. Los titulares son como los titulares de los anuncios de Google AdWords y titulares únicos para las páginas web, ambos cubiertos a continuación, por lo que no pasaremos mucho tiempo con anuncios pequeños. Aquí hay un par para mirar. Conviértase en un autor más vendido en línea. Los libros electrónicos son una forma económica y de alto beneficio de ganar dinero en Internet, y usted puede convertirse en autor incluso si no escribe el libro electrónico usted mismo. Aprender cómo. Cómo encontrar un 10, en Internet. Todo comienza con tu foto. Independientemente de su apariencia, es muy probable que su foto en línea no le esté haciendo justicia. Capacite a un profesional superior para. Tome fotografías que se vean geniales para las citas por Internet, a un precio razonable. Observe que los titulares, en negrita, siguen las mismas reglas de las que hemos estado hablando todo el tiempo. Presentan un resultado final beneficioso, están diseñados para avivar el deseo. Usan palabras cortas y colocan al lector en el marco de mente leer más y posiblemente tomar medidas. Anuncios de Google ADWORDS. Los anuncios de Google AdWords se encuentran en una categoría especial por sí mismos. Son pequeños anuncios que aparecen en el lado derecho de la página de resultados cuando realiza una búsqueda en Google. Aquí hay uno que escribí. Caliente NUMLM. Este pone dinero en tu bolsillo de dos maneras. Obtenga su parte. AFF. ¿Cuál es el titular? Hot NUMLM. Mi profesor de inglés de duodécimo grado en Richard Montgomery High School en Rockville, Maryland, me habría reprobado por escribir una oración como esa. Pero el mercado, es decir, las personas que escribieron MLM, en Google, me dieron una A. Conseguí que el 3.5% de las personas que vieron una página en la que aparecía este anuncio hicieran clic en ella. Google requiere un mínimo de 0.5% de clics para que un anuncio se siga publicando. Mi anuncio tuvo un rendimiento 7 veces el mínimo. No es un récord mundial, ni siquiera una mejor marca personal para mí, pero de todos modos fue un gran éxito. Un par de puntos sobre este titular. Pertinencia. Las personas que vieron este anuncio tenían, MLM, en el cerebro, porque esas son las letras que habían escrito en Google en primer lugar. Así que ya estoy un paso adelante porque hablo de lo que ya están buscando. Emoción. Las otras dos palabras del título, Hot, y, No, provocan entusiasmo. Para ver un ejemplo contrastante para poner esto en perspectiva, imagínese si hubiera usado, MLM viejo y frío, como mi título. Sí, hubiera funcionado genial como una broma, pero en el mundo serio y adulto de obtener resultados y ganar dinero, habría caído como un pez jadeante en un dique seco. Aquí hay otro anuncio de AdWords muy exitoso. Vence al sistema de AdWords. Acceda a 100 millones de personas en 10 minutos la guía de inicio rápido definitiva. Este es un anuncio que aparece cuando la gente escribe, Google AdWords, en Google. Es el trabajo de Perry Marshall, quien, por mi dinero, es la autoridad preeminente en el uso de este medio publicitario para obtener resultados. El titular de Perry es inteligente y productivo. Vencer al sistema de AdWords implica que hay un sistema que, por supuesto, la mayoría de la gente no conoce. Que es posible vencer al sistema que es intrínsecamente atractivo, por sí solo, y que él puede mostrarte cómo. Y, una vez más, hay una palabra en el título, AdWords, que ya estaba en la mente del ProcSec, porque eso es lo que escribió en el formulario de búsqueda para que aparezca el anuncio. Eso es muy importante. La leyenda de la redacción publicitaria Robert Collier, que vendió millones de libros en la década de 1930 a través del correo directo y la publicidad, advierte a los redactores publicitarios que, entren en la conversación que ya está en la mente del cliente potencial. Al usar las mismas palabras que escribieron en el motor de búsqueda en su anuncio, tiene prácticamente la garantía de hacerlo. Ahora, mire este anuncio de AdWords. Libro electrónico gratuito sobre grabación. Las herramientas y el soporte para crear productos de información de audio en su PC. Es para un mercado muy especializado, personas que publican libros electrónicos en Internet y quieren hacer grabaciones de audio de sus libros electrónicos para que sus clientes tengan otra forma de comprar y recibir la información. Mike Stewart, que se conoce con el sobrenombre de, el chico del audio de Internet, escribió este anuncio. Aparece cuando la gente escribe cosas como, grabarse a sí mismo, y, libro electrónico grabado, en Google. El título es genial, porque hace una oferta gratis. En cualquier momento que pueda regalar algo que su mercado percibirá como valioso, y relacionado con lo que ellos buscan y que usted les puede brindar, hágalo. Observe nuevamente que ni el título ni el resto del anuncio se adhieren a las reglas de composición en inglés. No importa. Mike dice que obtiene muchos negocios con este pequeño anuncio, y mientras lo estudia, puede ver por qué. Titulares para sitios web. Las mismas reglas se aplican a los titulares de los sitios web, pero con un giro, puede tener más de un titular. Este es especialmente el caso cuando su sitio web vende algo que tiene muchas dimensiones deseables y desea que su cliente potencial esté mentalmente preparado para aprender acerca de muchos beneficios diferentes. Esto es lo que yo llamo un, paquete de titulares, para un sitio muy exitoso que vende un curso de superación personal. Se buscan, personas que necesita dinero rápido. ¿Cómo puede usted sacar provecho del un secreto de 25 mil dólares al día que ha hecho millones? El primer titular es en realidad un gráfico de banner que se encuentra en la parte superior del sitio web. ¿Cómo obtener mucho dinero para cualquier cosa rápido? Es el título del libro, pero también es un titular muy convincente. Se buscan, personas que necesitan dinero rápido. Es el segundo titular. Al racionalmente, esto es obviamente redundante. Pero para él emocionalmente, esto es muy revelador. Dice, oh, están buscando personas como yo, es decir, si el cliente potencial es alguien que necesita dinero rápidamente. El tercer titular, ¿cómo usted puede sacar provecho del secreto de 25 mil dólares al día que ha ganado millones? Nuevamente, parece estar repitiendo lo que dicen los dos primeros titulares. Pero mire más de cerca. El tercer titular tiene una gran promesa conceptual y lo hace un poco más específico. Ahora la curiosidad y el deseo del lector están aumentando hasta un punto álgido. Y eso es exactamente lo que se supone que debe hacer un titular, o, en este caso, un paquete de titulares. Para obtener más información sobre este curso, visite. Ahora, aquí hay un título para un CD de audio, paquete de libros electrónicos con capacidad de búsqueda sobre la interpretación de los sueños. Advertencia. Tus sueños son. Llamadas de emergencia al 911. No los ignore. Están tratando de decirte algo. El título de esta página web consta de tres partes. 1. Advertencia. El encabezado previo. 2. Tus sueños son llamadas de emergencia al 911, de tu mente subconsciente. El titular principal. 3. No los ignore. Están tratando de decirle algo, el subtítulo. Las personas que visitan este sitio web han hecho clic en enlaces en anuncios o artículos que hablan sobre la interpretación de los sueños. Es un grupo de prospectos preseleccionado, el mercado objetivo perfecto para este producto. Este paquete de titulares es a lo que me refiero como una, llamada de atención, juego de palabras. Aunque algunas personas se despiertan con un sudor frío y temblando de una pesadilla particularmente horrible, la mayoría de las personas se confunden a lo sumo con sus sueños, o bien los ignoran por completo y, en cualquier caso, no los piensen dos veces. El propietario de este sitio web, el Dr. Michael Wolfe, es un psicólogo clínico que sabe más. Se da cuenta de que los sueños tienen una gran importancia, aunque la mayoría de la gente hará cualquier cosa para no captar el mensaje. Es por eso que eligió inyectar tanto valor de impacto en el paquete de titulares. Como puede ver, además de hacer sonar una alarma, este paquete de titulares despierta una gran curiosidad en el lector y lo hace muy receptivo a la solución que se ofrecerá más adelante en la página web. Puede ver la página web completa en analyst.com. Otro ejemplo. Adriana Doche es una experta en bienes raíces que ha elaborado un manual, que incluye documentos legales, para personas que desean comprar una casa pero no calificarían financieramente en condiciones normales. Aquí está el paquete de titulares de su sitio web. Obtenga nuestro boletín de noticias gratuito sobre cómo puede comprar una casa sin efectivo. E incluso sin crédito. Regístrate ahora. El gráfico del encabezado contiene el primer título, el sistema de compra de viviendas sin efectivo y sin crédito de Adriana Doche. Su nombre comienza el titular porque la forma en que dirige el tráfico al sitio es mediante entrevistas de radio. La gente ya conoce su nombre e incluso puede sentir que la conoce un poco. Las últimas siete palabras de este titular principal cuentan la historia completa sobre su producto mientras ensalzan sus beneficios. Los beneficios describen más o menos el mercado objetivo, personas que tienen poco dinero en efectivo y posiblemente mal crédito, que quieren comprar una casa. El segundo titular, obtenga nuestro boletín gratuito sobre cómo puede comprar una casa sin efectivo e incluso sin crédito. Regístrese ahora. Hace una oferta muy atractiva que, una vez aceptada, inicia una relación no amenazante entre Adriana y el prospecto. El boletín gratuito de Adriana le brinda una manera de comenzar a comunicarse con prospectos cautelosos, generar confianza, y eventualmente hacer más ventas que si dependiera únicamente de una visita al sitio para conseguir todo su negocio. Más información en. Y finalmente, aquí está el paquete de titulares que escribí para el primer número de mi propio, boletín de redacción publicitaria mundial. La punta del iceberg. O, como un secreto publicitario que creó una cartera de pedidos de seis años para pianos puede brindarle más negocios que. Alguna vez imaginó que era posible. El titular principal, la punta del iceberg, podría significar casi cualquier cosa, pero tiene un atractivo emocional doble. Primero, podría significar, peligro por delante, en segundo lugar, podría referirse a una pista visible de algo mucho más grande y sustancial debajo de la superficie. El segundo titular, o como un secreto publicitario que creó una acumulación de pedidos de pianos durante seis años puede generarle más negocios de lo que jamás imaginó que era posible, cierra la ambigüedad causada por el primero. Titular, pero abre aún más ambigüedad para mantener al lector leyendo. Crea un cierre al hacer más tangible lo que significa, la punta del iceberg. Claramente, significa algo sobre un secreto publicitario. Pero cuando se entera de que este secreto creó una acumulación de pedidos de seis años. Y que este secreto también puede funcionar para su negocio. Esto crea una curiosidad devastadora que solo puede aliviarse si continúa prestando atención y leyendo el boletín. Por cierto, si desea ver mi boletín de noticias usted mismo, suscribirse es gratis. Ir. Copyright. 10 reglas de oro para escribir poderosas titulares. W. Hemos cubierto mucho hasta ahora, y si te importa un poco por toda la información y los ejemplos, no te culpo ni un poco. Me tomó cerca de 30 años trabajando en periódicos, revistas y mis propios libros, en el lado editorial y de producción de contenido, junto con 15 años de escribir textos y enseñar a otros a hacer lo mismo, muchos de esos fueron los mismos años. No soy tan mayor. Para aprender lo que acabo de compartir contigo. He descubierto que unas simples reglas prácticas son muy útiles para asimilar nuevos conocimientos y traducirlos en acciones productivas. Con eso en mente, aquí hay cinco, cosas que hacer, y cinco, que no hacer, para guiar la redacción de sus titulares, tanto en Internet como en formatos que no son de Internet, impresos, radio y televisión. Hacer. 1. Hazlo conversacional. Aprenda cómo habla la gente e incluso cómo habla usted. Cuando no está cohibido o tratando de parecer, profesional. Esfuércese por poner eso en su redacción publicitaria, especialmente en los titulares. Cuanto más parezca una conversación real, más atractiva será para su lector. 2. Ingrese a la conversación que ya está ocurriendo en la mente del cliente. Este famoso consejo de la leyenda de la redacción publicitaria de 1930, Robert Collier, puede ser lo más importante que debe recordar cuando comience a escribir una copia. Es una versión más específica de mi regla, comience donde está el lector, no donde está usted. 3. Recuerde, bird, visceral, emocional, rotundo, visual. Empático. Es un estimulante de la memoria que le ayuda a crear el tipo de titulares que obtienen resultados. Punto por punto. Visceral literalmente significa tener que ver con tus intestinos, tus tripas. Un titular visceral es muy físico e inmediato. Emocional significa que el título atrae a los lectores sentimientos. Rotundo significa que suena como si alguien estuviera hablando. Su lector puede, escucharlo, decir el titular, porque se presenta como un lenguaje conversacional. Visual significa que el lector puede imaginarse de qué trata su título. Empático significa que el lector siente que usted comprende cómo se siente. 4. Camine por la delgada línea entre los hechos y las exageraciones. Un titular tímido no servirá para nada bueno, pero tampoco uno que sea tan exagerado que nadie. Créelo. Haga el reclamo más grande que pueda hacer y aún demuestre en su copia. 5. Comprenda que el propósito final de su titular es obtener su lector para leer la siguiente línea de la copia. No resumas todo lo que eres a punto de decir más adelante en su título. Crea intriga, curiosidad y deseo. Déjalos con hambre por más. No hacer. 1. No seas inteligente. La mayoría de las veces, la necesidad de ser inteligente es un atajo para. Evite hacer el trabajo de crear una promesa tentadora que prepare al lector para tomar la acción que está buscando. Resistir la tentación. Un título sencillo casi siempre funciona mejor que uno inteligente. 2. No seas aburrido. Recuerda que en definitiva, lo que buscas es acción. La acción implica movimiento. El movimiento es impulsado por la emoción. Y la emoción se genera por la excitación. No se conforme con un titular que tenga más probabilidades de producir un bostezo que cualquier otra cosa. 3. No asuma que su cliente potencial sabe lo que usted sabe. Es fácil caer en la trampa de olvidar todo el tiempo y el esfuerzo que dedicas a desarrollar el conocimiento y la experiencia que tiene sobre el producto, servicio o información que comercializas. Haga el esfuerzo de hacer retroceder el reloj, en su mente, a cuando sabía mucho menos. No escriba su titular para personas sofisticadas. Escriba para la persona que necesita aprender más. 4. No se concentre en su proceso. Recuerdas al señor Scott y la semilla de la hierba. La gente no está interesada, inicialmente, en cómo se seleccionan o desarrollan las semillas o, para el caso, se almacenan o envían. La gente está interesada en céspedes más verdes, su resultado final. No se concentre en su proceso. Céntrese en lo que obtiene el cliente potencial. 5. No intente simplemente despertar la curiosidad. Tienes que hacer lo mejor que eso sí. Desea que su prospecto se levante lo suficiente como para estar listo para comprar, o tomar alguna otra acción crucial, después de que termine de leer su copia. La curiosidad al principio no lo hará. La curiosidad es buena, pero lo más importante es el deseo. E intriga, tu próximo paso. Segundo ahora puede ver el poder de estos titulares publicitarios. Ellos han sacado una tarea difícil e incierta, y la cambió por una fácil en la que tenga certeza sobre su título. E incluso una buena idea sobre a dónde ir a continuación mientras reúne su copia publicitaria ganadora. Pero hay más. El autor David Garfinkel ha creado un sistema completo, completo y fácil de usar para escribir publicidad. Su sistema se llama Plantillas de Redacción Publicitaria. Hace que cada paso del proceso sea tan fácil como ahora para escribir titulares. Lleve su poder publicitario al siguiente nivel. IR. CO-P-Y-W-R-I-T-I-N-G, Institute. CO-M-A-H, Plantillas.